1 de julio de 2021, tal día como hoy, en 1863 comienza en Estados Unidos la batalla de Gettysburg y en 1991 en Praga se disuelve el Pacto de Varsovia. Space X lanza al espacio la misión Transporter 2. Su cohete Falcon 9 lleva ahora 88 satélites. La NASA prepara un nuevo helicóptero para explorar Marte, mientras que Ingenuity volará en el planeta rojo más tiempo del planeado. ¿Baterías de larga duración? Virgin Orbit consigue cocar 7 nuevos satélites en el espacio utilizando un avión en vez de un cohete. Esta carrera espacial me encanta. El coche volador Aircar ya vuela entre ciudades. Llega y sale del aeropuerto como un coche cualquiera. El coche de Decar cada día más cerca. Hasta siempre APK. Todas las aplicaciones Android tendrán que usar el sistema AAB. Un nuevo formato más ligero a partir de agosto. Todo esto y más en nuestra página web.